hola amigos hoy os traigo lentejas lentejas a mi manera vale mirar aquí ya tengo mi plato preparado con morcilla frita que se la hay frita parte que a mi hijo no le gusta y se la he tenido que seguir aparte vale os digo los ingredientes ven hasta ahora aquí os traigo los ingredientes un bote de lentejas de esta pardina mirar el peso 500 y peso escurrido 400 gramos media cebollita ahí he puesto cuatro ajitos también laminados vale mirar 75 gramos de pimiento verde 100 gramos de pimiento rojo 130 gramos de zanahorias ralladas patatas las tengo en agua os enseño cómo las he partido mirar no muy grandes efe así aquí hay 550 gramos de patatas bacon 175 gramos a tiras de chorizo y 185 gramos que ahora lo partiré a rodajas y una morcilla sólo nos gusta a dos o sea que con una morcilla la partiré a rodajitas y la haré aparte en una sartén la morcilla pesa 85 gramos vale le pondremos sal hierbas provenzales una cucharadita de hierbas provenzales media cucharadita de pimentón picante que aplican y media cucharadita de pimentón dulce vale aceite que ya lo tengo en la olla y cinco cucharadas soperas de tomate frito esto no lo he hecho yo esto es comprado vale bueno ahora tengo la olla al fuego ya con el aceite y echaremos las verduras estas la cebolla los ajos los pimientos y la zanahoria vale y cuando estén al dente vuelvo y os cuento a ver que no os lo he enseñado le he echado la sal y las hierbas provenzales el pimentón dulce y el picante no se le echa todavía vale bueno yo lo tengo al fuego ya os diré mirar he cortado la morcilla a rodajitas pero se dejará me da igual quedará muy bien en las ventejas ahora tengo la sartén al fuego estoy esperando que a que se caliente y la freiré un poco no sé un minuto dos minutos como mucho vamos a ver la morcilla esta es con cebolla no sé si os lo había dicho que se fría y un poquito bueno, no sé si se ve ahora, ahora la veis es que las artes negras y la morcilla negra me gustaría saber de dónde me veis dejármelo en los comentarios bueno, y si os gustan mis recetas también, decírmelo que no me decís nada bueno bueno, a esto ya le falta muy poquito luego la sacaré y la reservaré para cuando esté la mente cardista bueno ya he apagado el fuego mirad la morcilla huele muy bien está muy buena la verdad venga, que os sigo contando las verduras ya están al dente me gusta dejar siempre las verduritas al dente porque normalmente siguen friéndose con los demás ingredientes o cociendo cociendo y hirviendo que se acaban de hacer ¿vale? veis, ahora voy a echar el bacon las verduras se acaban siguen haciéndose ven, ahora que se esquía el bacon tres minutos cuatro y echaremos el chorizo bueno ya os lo enseño ya han pasado cuatro minutos ¿veis el bacon? ya está fritito ahora es el turno del chorizo que ya lo he cortado en rodajas ¡hala! así vamos a marearlo un minuto así muy bien yo los ingredientes os los dejo en la cajita de información ¿eh? ahí venga ahora echamos las patatas así y que se sofrían un poquito ¿eh? las tendré aquí como mínimo cinco minutos así bien mezcladas bueno ya os diré el tiempo que las tengo han pasado ocho minutos y ahora le voy a echar el tomate frito no se lo he echado antes porque si no se hubieran pegado las patatas ahí todo vamos a marear un poquito así a mezclarlo a mezclarlo bueno bueno ahí ahora vamos a echarle los pimentones media media de pimentón dulce y media de pimentón picante ahora lo muevo y los tengo y los tengo así minuto minuto y medio no mucho más porque el pimentón se suele quemar y luego amarga bueno así muy bien ahora es el turno de las lentejas pero como les cuesta bajar para no tenerlo tanto rato corto y luego os lo enseño ahora vamos a echarle el agua en la jarrita tengo un litro pero no se la voy a echar toda mira 900 mililitros le he echado me han quedado 100 así y ahora que hierva que se pongan tiernas las patatas lo probáis de sal cuando se entiernan las patatas que nunca os lo digo nunca me acuerdo y si está un poco lloso pues le echáis un poquito de sal lo arregláis vale voy a tapar un poquito así empezar a hervir antes bueno pues ya os diré el tiempo que ha estado pero como mínimo media hora 25 minutos venga ya os lo digo acabo de apagar el fuego ahora mismo han estado media hora la patata ya está tierna las salsitas espesas bueno buenísimas está bien de sal ya las he probado están muy ricas ahora las voy a poner en el cacharro para servir a la mesa en el cuenco bueno ya la tengo preparada para servir a la mesa vale me voy a servir en el plato lo veis sí así un poco más y ahora le voy a poner la morcilla unos trocitos así bueno si os ha gustado la receta pues ya sabéis darle al like suscribiros por favor y darle a la campanita que gratis no os cuesta nada vale venga buen provecho un besito no os cuesta nada o no Gracias.